¿Qué pasa con los departamentos de incendios forestales? ¿Qué pasa con los departamentos de incendios forestales afectando viviendas, hectáreas de tierra, vegetación y bienes que han sido devorados por las llamas? En cuanto a información que ha entregado el IDEAM, se advierte que esta temporada seca no significa que, por supuesto, las lluvias cesen, pero el pronóstico de deslizamientos en el territorio nacional alerta a 13 municipios que se encuentran en amenaza alta y 48 municipios en amenaza alta y moderada. Además, los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre son las regiones que actualmente se encuentran en alerta hidrológica. La TRM para el día se ubica en 4.745,04 centavos de peso. Mientras tanto, el euro se cotiza muy por encima del dólar y llega a los 5.040,18 centavos de peso. El petróleo WTI se mueve sobre los 79,35 centavos de dólar en este momento. Es así como va la movida de las bolsas y en algunos hechos que son noticia a nivel internacional, tenemos que las ventas minoristas en Japón crecieron en noviembre 2,6% respecto al año anterior, pero por debajo de la previsión promedio que era del 3,7%. El ritmo de crecimiento anual de ventas de parómetro del consumo privado se ralentizó ya que era del 4,4% para el mes de octubre. En hechos y noticias del continente americano, la Comisión de Constitución del Senado chileno sucedió este lunes en la noche de forma unánime poner en discusión el proyecto de reforma que da inicio a un nuevo proceso constituyente. Es el primer paso de una transición que se dará en el legislativo para convertirse en norma. Este es por supuesto un colectazo de lo que ha significado el gobierno de Gabriel Boric que se niega por supuesto al resultado que ya entregó el pueblo chileno que se opuso y le dijo no a la constituyente de Boric. Y pues ahora lo quieren hacer aprobar a como dé lugar. Por fortuna habrá un trámite en el Congreso, lo que no significa especialmente que no se niegue. Uno esperaría que sí, sobre todo si los políticos en Chile saben leer la coyuntura y por supuesto esto viene impactando directamente sobre la economía porque como cualquier país con instabilidad o problemas de estabilidad política, la economía se va resintiendo por cuenta de que la gente no sabe para dónde va la inversión y el desarrollo del país. En otros hechos, la consultora internacional Ipsos reveló cómo se sintieron las personas en el mundo durante el 2022 respecto a los principales acontecimientos como la coyuntura económica, el conflicto internacional, la emergencia climática. Esta encuestadora ha concluido que el 73% de las personas preguntadas en los 36 países donde se realizó el zundeo dicen que fue un mal año para el país, el 73% en el 2022. Respecto a Colombia, el 74,7% de los colombianos considera que fue un mal año para el país. En Estados Unidos, el fin de semana de Navidad deja 50 muertos y genera caos. El número de muertos fue una tormenta de nieve que aumentó en más de 27 personas en el oeste de Nueva York. Informaron el lunes las autoridades mientras la región evaluada los estragos de uno de los peores desastres meteorológicos de su historia. Gran parte del resto de Estados Unidos se vio afectada por las duras condiciones infernales. Las personas que perdieron la vida en los alrededores de Buffalo, Nueva York, estado de Nueva York, fueron encontradas en coches, casas y bancos de nieve. Algunas murieron mientras quitaban la nieve, otros cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a tiempo a crisis médica. El presidente Joe Biden dijo que sus oraciones estaban con las familias de las víctimas y ofreció ayuda federal del estado. El ejecutivo del condado de Erick Mark Polarkers describió la tormenta de nieve como la peor de nuestras vías y advirtió que podría haber más muertos. Manifestó también que algunas personas quedaron atrapadas en sus coches durante más de dos días. Polarkers en rueda de prensa manifestó lo siguiente, abro comillas, En una situación horrible en la que podemos ver la luz al final del túnel, pero todavía no es el final, manifestó. El Servicio Meteorológico Nacional informó que otros 23 centímetros, unas 9 pulgadas de nieve, podría caer en algunas zonas para el martes. El director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado Campus Boulder, Mark Cerise, expresó que los científicos afirman que la crisis del cambio climático puede haber contribuido a la intensidad de la tormenta. Eso se debe a que la atmósfera puede transportar más vapor de agua que actúa como un combustible. Por otra parte, doctor Londoño, la ventisca se avistió sobre el estado de Nueva York el viernes y el sábado, dejando varadas a los automovilistas, cortando el suministro eléctrico e impidiendo que los equipos de emergencia llegaran a casas heladas y coches atascados. Dado que muchas tiendas de comestibles están cerradas en la zona de Bófalo y existen restricciones a la circulación de autos, algunas personas suplicaron en redes sociales donaciones de alimentos y pañales. La ferocidad de la tormenta puso a prueba una zona acostumbrada a las nevadas. Las condiciones meteorológicas extremas se extendieron desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el río Grande Obrado a lo largo de la frontera con México. Alrededor de unos 3.410 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados el lunes hasta las 3 de la tarde hora del este, según el sitio del seguimiento Flyer Way. Según el sitio Southworth Airlines, había cancelado 2.497 vuelos, cerca del 60% de sus vuelos programados y unas 10 veces más que cualquier otra gran aleonía estadounidense. Southworth dijo que el tiempo estaba mejorando, lo que estabilizaría y mejoraría nuestra situación. Según los datos de Flyer, aeropuertos de todos los Estados Unidos sufrieron cancelaciones y retrasos, como Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimore y Chicago. La gobernadora de Nueva York, Cassie Hochul, señaló que la tormenta se produjo poco más de un mes después de que la región se viera inundada por otra nevada histórica. Entre las dos tormentas, los totales de nieve no están muy lejos de los 242 centímetros, unos 95.4 pulgadas, que la zona suele ser en toda una temporada de invierno. Para terminar, doctor Londoño, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el total de nieve en el Aeropuerto Internacional de Buffalo, Niágara, era de 1.25 metros, unos 49.2 pulgadas, a las 10 de la mañana del lunes. Según las autoridades, el aeropuerto permanecerá cerrado hasta el miércoles por la mañana. Mientras tanto, el alcalde de Buffalo, Byron Brown, describió la desgarradora tarea de recuperar a las víctimas de la tormenta de coches y casas y calles. Estaremos pendientes de esta gran noticia sobre la tormenta en Estados Unidos. Noticia en el Concierto Internacional y que tiene que ver con Colombia, en la medida en que este sujeto es de nacionalidad colombiana. Me refiero a lo que ha ocurrido con Alex Saab, quien debe enfrentar un juicio por lavado de activos desde Venezuela. Recuerdo que ustedes lo intentaron cuando estuvo detenido en un caberde, de darle ese ano de inmunidad diplomática, que también fue negado en ese país. Por lo mismo, Alex Saab deberá seguir sin su inmunidad ante la justicia de los Estados Unidos. Su abogado ha dicho que va a apelar diplomática a Saab. En todo caso, esa apelación podría llegar a ser desestimada y luego podría pasar a la Corte Suprema para que se tome en cuenta el curso del proceso en contra de Alex Saab. Alex Saab, quien no ha dicho mayor cosa del régimen narco venezolano en cabeza del presidente dictador, Nicolás Maduro, quien es su socio principal, por supuesto, en todo esto. Entonces, vamos a esperar qué va a pasar con Alex Saab. ¿Quién lo ve la más larga? Ya son muchos años, varios años, más de cuatro años probablemente, esperando saber qué va a pasar con Alex Saab en ese proceso y esperando que comente y diga qué es lo que sabe de lo que ha hecho el régimen venezolano en cabeza del dictador Nicolás Maduro, que recuerden ustedes, según yo, Carvajal, ha sido una clave inclusive para financiar distintas campañas políticas en el mundo, por supuesto, campañas de izquierda.